Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. El viernes pasado la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, estuvo en la frontera con México. Según varios análisis, se fue para callar las críticas del Partido Republicano, pero nuevamente Harris se enfrentó a críticas, esta vez señalando que no se atrevió a pisar Reynosa o algunos de los puntos realmente conflictivos para la migración irregular. Pero Harris dijo que fue ahí, en el paso, donde Trump inició programas como la separación de familias o el famoso Quédate en México. Veamos el contexto. Este viernes, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, estuvo en la frontera entre Estados Unidos y México. Tras las críticas hechas por el Partido Republicano por su visita a Guatemala y la Ciudad de México hace unas semanas, Harris estuvo por primera vez en la frontera desde que fue nombrada responsable de atender la crisis migratoria. Harris insistió en que se deben atender las causas de la migración irregular, señalando que la gente no quiere dejar su hogar si no tiene que hacerlo. La próxima semana, el expresidente Donald Trump también estará en ese punto de la frontera, invitado por el gobernador Greg Abbott, quien anunció recientemente que construirá una nueva valla en la frontera con México. Desde el inicio de su administración, Biden suspendió la construcción del muro ordenado por Trump y corresponde a su administración hacer respetar la ley de inmigración. Pero Abbott lo acusó de abandonar sus responsabilidades de asegurar la zona. A fines de mayo, Abbott emitió una declaratoria de desastre señalando que la migración indocumentada representa una amenaza inminente y continua. Este viernes, la vicepresidenta Harris dijo que lo que ocurre en la frontera está directamente relacionado con el trabajo que el gobierno de Biden está haciendo desde Centroamérica y pidió que su visita no centre el problema en la frontera, sino que se aborde como algo que afecta a todos y que las personas migrantes han sido víctimas de su circunstancia. Ante las críticas que hubo por acudir al punto más controlado de la frontera entre Estados Unidos y México, Harris dijo que fue en el paso donde se implementó la política de Quédate en México y la separación de familias durante la administración Trump, lo que, según dijo, resultó en un desastre. Punto y contrapunto. Liza, ¿cómo ves esto? A ver, acá va a estar la vicepresidenta de Estados Unidos en México. Ya platicamos en su momento sobre esa visita. Se suma a la violencia en Reynosa que, en efecto, ha despertado incluso las alertas del gobierno mexicano porque desde hace muchos años el gobierno de Estados Unidos también ha estado evaluando y amenazando de repente con que va a calificar como organizaciones terroristas a los cárteles de la droga y organizaciones criminales en México. ¿Cómo ves ahora esta nueva visita a la vicepresidenta? Y ahora ya, otra vez, no le fue tan bien, digamos, internamente, ni con demócratas ni con republicanos, pero importante, interesante el mensaje que manda y sobre todo la atención que pone en la relación bilateral. Totalmente. A ver, ha sido blanco de todas las críticas habidas y por haber, inclusive de organizaciones e instituciones que se dedican a la defensa de los derechos humanos de las y los migrantes, por aquella declaración sumamente desafortunada que dio en Guatemala de él, por favor, no vengan, ¿no? De ella misma que había sido descendiente de migrantes que habían logrado rehacer su vida en Estados Unidos escapando de condiciones difíciles en sus lugares de origen, estaba ahí frente a una audiencia que está desesperada diciendo, por favor, no vengan. Sin embargo, creo que en esta particular visita ella tuvo a bien utilizar como principal arma discursiva y principal argumento de defensa de las políticas migratorias de su administración. La crítica al famoso título 42, que es justamente esta política de regresar inmediatamente a las personas que son detenidas por la patrulla fronteriza al territorio mexicano, diciendo o abordando cuáles han sido las consecuencias de esto, que van desde la separación de las familias hasta una cosa sumamente interesante, Genaro, que es la que yo quería compartir con nuestra audiencia, que documenta la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos, o WOLA, como se llama en inglés, y que es básicamente cuestionar los números que están dando tanto el gobernador de Texas como la autoridad legislatoria sobre el crecimiento exponencial de las personas que están cruzando la frontera. Y entonces lo que dice es, mayo del 2021 parece haber sido el mes que tuvo el mayor incremento de personas detenidas cruzando la frontera, con más de 180 mil personas que se encontraron detenidas por la patrulla fronteriza. Sin embargo, lo que nos dice el análisis de datos que ellos realizan es que si en 2014 solo 15% de los cientos de miles de personas que eran detenidas por la patrulla fronteriza eran personas que ya habían intentado cruzar la frontera en más de una ocasión, en este año estamos hablando de 38% del total de personas detenidas por esa patrulla fronteriza, lo cual alerta a esta organización, WOLA, es particularmente problemático tanto para las instituciones norteamericanas como para las mexicanas, porque lo que quiere decir es que hay cada vez más personas que se quedan varadas en la frontera y que intentan una y otra vez cruzar al otro lado, beneficiando sobre todo el negocio de tráfico de personas y los mal llamados horrorosos polleros a los que las personas están recurriendo en su desesperación por lograr el tránsito definitivo hacia los Estados Unidos. Y creo que ahí hubo un acierto de señalar cuáles fueron las consecuencias negativas de esa política del título 42 y que hay un análisis muy interesante que hacer en los datos también para ir desmitificando que realmente cada vez hay más personas que quieren cruzar, cuando en realidad son cada vez más personas varadas ahí que lo intentan y otra vez. Bien. ¿Cómo lo ves, María Clemente? ¿Cómo lo veo? Pues me parece maravilloso que siga fluyendo la comunicación bilateral México-Estados Unidos. Me parece otra vez más que la oposición en México debe estar enojada. Yo me acuerdo mucho que en el tema electoral de las elecciones en Estados Unidos, las elecciones presidenciales, ellos auguraban y decían como un error cualquier comunicación que tenía el presidente o no felicitar a tiempo o no poner una imagen. Yo no sé qué quería, quisiera. Y pues hemos visto que desde que empezó este nuevo gobierno en Estados Unidos, el presidente ha sostenido tres llamadas justamente con Kamala Harris, ha venido dos veces, la primera vino justamente a pactar la donación de más de un millón de vacunas para seguir terminando con este proceso de vacunación que estamos viviendo aquí en México. Me parece hoy muy importante que la visita sea para atender los asuntos fronterizos y como decía Lisa, me parece que justamente es muy importante porque México sigue siendo un país de tránsito que si bien no se concluye este tránsito de México a Estados Unidos por muchísimos factores, me parece que justamente en el tema fronterizo entre muchos otros podemos encontrar soluciones para este problema del tráfico migratorio que hay, que además se queda aquí, para encontrar soluciones más humanitarias, sobre todo para todos los países que están en un rezago económico más al sur del continente y que siguen caminando y que quedan en México aquí viviendo muchísimas situaciones en el ideal de poder llegar a México, digo, a Estados Unidos o inclusive a Canadá, me parece muy positiva la visita. Bien. Lecona. Ahora que Lisa tocaba lo que ha estado mencionando Wola, tenemos forzosamente que voltear a ver la crisis que tenemos con las personas que transitan y que desaparecen. Hemos mencionado ya muchas veces desde 2019, muy a inicios de este sexenio, este camión, estos dos camiones, autobuses que desaparecieron en San Fernando precisamente, y pensamos en San Fernando y desde luego que nos remite a lo que sucedió hace años con la masacre de 72 migrantes. Entonces, esa parte del daño que se hizo durante todo el tiempo que duró el Quédate en México, que sabíamos que era este programa que permitió el gobierno de Estados Unidos, que nos convertía prácticamente en un país, en un tercer país seguro, en el que se volteaba, se regresaba y se regresaba y se regresaban a migrantes, no solo mexicanos, sino centroamericanos, y los ponían en situaciones de riesgo. Creo que hoy que Tamaulipas está tan en el centro de la atención por toda la violencia que hemos visto, necesitamos voltear a ver esa deuda que tenemos, no nada más con la búsqueda, sino con la identificación de migrantes desaparecidos. Esa crisis de la que ya hablaba la nota, de la que habla Lisa, de la que hablaba María, en algún punto nos rebota, desde luego, a tener a más y más personas en los estados fronterizos donde la inseguridad está... ¿Qué les cuento? Nada más hay que ver cómo ha estado pasando, las cosas que han estado pasando en los últimos días. Entonces, ahí creo que no se centra mucho la atención, por lo menos en la comunicación de los dos gobiernos. Sí hace justo bola como este énfasis en la cooperación que podría haber incluso entre USAID y el Departamento de Estado para Asuntos Internacionales y Narcóticos y Aplicación de Ley y para Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, que sí están dando ese apoyo para poder hacer identificación de restos humanos, porque esa es una deuda que se tiene, que viene de todo esto. Y el otro y el ultimísimo tema que pues nomás ya no sale porque ya se olvidó, pues estas acusaciones que nunca se enfrentaron justo con la vicepresidenta, ni cuando estuvo aquí en México, y ya no lo volvimos a ver después, del presidente diciendo que de ahí venía el golpe de Estado vía financiamiento de USAID a organizaciones de la sociedad civil, que redondeando con este tema, son organizaciones que terminan acompañando muchas veces, muchas de ellas, con ese financiamiento a personas migrantes. Bien, Eder, finalmente. Bueno, está claro que cuando Andrés Manuel habla de organizaciones financiadas por USAID está hablando de las organizaciones de Claudio X. González, no de las personas migrantes. Y sobre lo dicho hace ratito por Alfredo antes de entrar al tema, sí me parece que si hay un video donde se compruebe que los servidores de la nación estuvieron operando electoralmente, se tendrían que hacer las denuncias. Hasta hoy los videos que salieron no han sido verificados. Cualquier persona se puede haber puesto el chaleco de los servidores y tratar de desprestear, quiera así, el proceso. Ni la oposición más miserable se ha atrevido a acusar una elección de Estado por parte del gobierno federal. Y sobre esto me llama mucho la atención dos cosas. Una, que quieran provocar a Kamala Harris para que vaya en este momento a Tamaulipas, para que se presente en esta frontera. Ella seguramente sabe, porque no es una política novata, que su presencia incendiaría. ¿Y a quién le interesa incendiar aún más la situación en Tamaulipas? Eso me llamó mucho la atención de las críticas que le hacían. Y la otra cosa que me llamó la atención es que en su discurso, cuando trata de contextualizar y de ver cómo entrarle de otra manera a resolver este problema tan grave que es el de la migración, citó textualmente las palabras y dijo que eran palabras del presidente López Obrador cuando hablan de resolver los problemas de raíz, los problemas de la migración desde la raíz. Y entonces ya están hablando ahí como de la posibilidad de sí establecer un proyecto más profundo. Yo espero que ya no sean solo cruce de declaraciones, sino que ya le pongan cifras y tiempos para que se empiece a notar esa política migratoria diferente a las del pasado. De acuerdo. Bueno, lamentablemente se acabó el tiempo del programa. Este tema seguramente va a continuar también en la discusión pública, así que lo retomaremos más adelante. Tenemos una pausa y regresamos para despedirnos de las panelistas y los panelistas de esta noche y con la paparrucha. Así que no te vayas.